Miento, si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como tu vida Bebé yo no puedo negar esto Lo siento por ti y no puede ser legal Criminal, que criminal Tu estilo de flow baby muy criminal Criminal, tu criminal Criminal, que criminal Tu estilo de flow mami muy criminal Criminal, que criminal Ya tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tú me te puedes pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de criminal Baby, tu similar no la he visto por ahí Que solo la mire de leito Y se ponga así salvaje Báilame pero con coraje Y deja que esta pintaca que te sube el traje Miento, si te digo que en ti no ando pensando Miento, si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Miento, si te digo que en ti no ando pensando Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negar esto Lo siento por ti y no puede ser legal Criminal, que criminal Tu estilo de flow mami muy criminal Criminal, que criminal Criminal, que criminal Tu estilo de flow mami muy criminal Criminal, que criminal Como tú lo haces rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetua debieras ver Para mí un problema que no quiero resolver No Tú me encantas, yo no te quiero mentir Tú eres para mí, no te quiero compartir Si mala maña la cosa se nos daña Tú no te acido y ya mi cuerpo te extraña Tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tú me te puedes pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Seré porque tienes un flow demasiado de criminal Criminal, que criminal Tu estilo de flow mami muy criminal Criminal, que criminal Criminal, que criminal Criminal, que criminal Tu estilo de flow mami muy criminal Criminal, que criminal Final, que criminal Que criminal Y nada, que criminal Que criminal La fórmula Música Música